Hace un par de horas. Pues cancho la hostia, Miki, que no me dejan ver tu serie en paz. Uy, el gordo canje este. A ver, ¿qué querés? Olis. ¿Qué estás haciendo, intendente? ¿Qué querés? Te pregunté. Estoy cortando leña en el fondo de casa. ¿Y tiene mucho para cortar? ¿Usted tiene chimenea? ¿Para qué usar la leña? ¿Para el asado? ¿Para calentar su casa? Bueno. En fin, le quería proponer algo. Nene, te dije que estaba cortando leña. Y justamente te corto porque se me está por escapar un árbol. Cúspete, aparte, que está buenísima. ¿Cómo cantaba? ¿Qué lo parió? Otra vez este pesado. Te dije que no me molestes. Ay, intendente, soy la rata. Me alegre que me asusta. Me dio un miedo. ¿Y vos qué querés? Resulta que estamos acá con Miguel Granados, el hijo de Pablo, ¿bio? Que se nos había ocurrido algo. Porque él lo llamó antes. Y usted le cortó. Eh, para... Antes de que le puedas decir lo que se nos había ocurrido. No cuenten conmigo para nada. Tengo el sábado repleto de actividades. ¡No! Ay, pero no quiere escuchar la propuesta a ver si le interesa. Te corto porque la pregunta ya no me interesa. ¡Vaya! Pero mira vos, Che, lo que es estar al dope. Miki, joder, pero ¿cómo cantabas? ¡Qué voz angelical! ¿Pero qué pasa? ¿Me vieron cara de call center? Hola, Diego. ¿Qué haces, querido? ¿Qué se cuenta? Intendente, ¿está ocupado? Eh, sí. ¿Vos sabés que estoy en plena clase de crossfit? Me agarrás justo haciendo pecho con una barra de 40 kilos. Ahí voy, ya voy. No me mienta, intendente. ¿No está viendo la serie de Luis Miguel, por si acaso? ¿Eh? Lo estoy viendo. ¡Clase de crossfit! Mire, lo llamábamos con los muchachos porque hoy en Peligro 5 Edificar hacemos Peligro Luismi. Y creo que le va a interesar. ¿Peligro Luismi? ¡Claro que ya voy! ¿Cómo no me dijeron aquellos dos, Che? Les puse una excusa porque estoy re enganchado con la serie. Ya salgo y de paso me tirás en el canal. Bueno, está bien, lo espero. Pero para ganar tiempo, ¿no haces la presentación desde ahí? Pero claro. Ladies and gentlemen, bienvenidos a este sábado de Peligro 5 Edificar, donde no la vamos a pasar de 10, la vamos a pasar de 1000. Y además, se arranca Peligro Luismi. Hola, no me dejes a gamba, ¿eh? Ya salgo, ¿eh? Ya salgo, ya salgo, ya salgo.